Levántate, amor mío, lo que siento, mi bien, es venirte a quitarte el sueño. Pero a levántate y oye mi triste canción, que te canta tu amante, que te canta tu dueño, y es por tu amor, lo que te encargo, mi bien, mientras viva yo en el mundo. Que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón. Pero a levántate y oye mi triste canción, que te canta tu amante, que te canta tu dueño, y es por amor. Pero a levántate, y oye mi triste canción, que te canta tu amante, que te canta tu dueño, y es por tu amor.